Por la noche no encuentro abrigo Hoy las penas que inventé ya no me miran No te veré a mi lado Aunque no lo quiera así estamos Miro, miro y veo Que estando no todo es igual Quiero ser libre hoy Y olvidarme que ya estoy soñando otra vez Algún día nos veremos Para recordarnos todo el tiempo que pasó Si es que no es hoy Tampoco fue ayer ¿Cómo saber? Los días que no estuve Escuchaba un canto Que me pedía volver Todas mis penas Todas mis penas tienen un sabor Si es que no es hoy No fue ayer No fue ayer No fue ayer No fue ayer Necesito encontrar un testigo Una voz que repita lo que digo No me busques entre los muertos Juro que nunca estuve tan vivo Sordo, sordo, mudo y ciego Pero miro, escucho, grito y pateo Quiero ser libre hoy Y olvidarme que ya estoy soñando otra vez Cuando falten los recuerdos Cuando falten los recuerdos Cuando falten los recuerdos Te estaré esperando Aunque no quieras volver Si es que no es hoy Tampoco fue ayer No te engañes Aunque se acabe el mundo Hallaré la sombra De tu forma de ser Todas mis penas Tienen un sabor Si es que no es hoy No fue ayer Si es que no es hoy